Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo McLaren porque McLaren se saltará de manera definitiva los test post temporada y bueno, como sabemos el conjunto inglés domiciliado en Woking hizo de manera pública y oficial su postura y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos la escudería McLaren confirmó que salvo sorpresa no va a estar presente los test que van a cerrar el año 2020 la Fórmula 1 en Abu Dhabi teóricamente previsto para los jóvenes corredores siempre y cuando la FIA no cambie la decisión ante la petición de Renault a última hora. Bueno, teniendo en cuenta que el conjunto con cuartel central domiciliado en Woking no va a montar su actual profulsor para la siguiente temporada dado que los vehículos que están congelados que no podrán usar a Daniel Richardo y que en estos momentos no hay ningún piloto que en lo que antaño era el programa de formación de pilotos y McLaren con el cual Magnussen, Van Dorn o Norris llegaron a la Fórmula 1 estas pruebas caerían de sentido para el equipo papaya. Bueno, pues así los The Walking pueden centrarse 100% en lo que va a ser su quebradero de cabeza para este invierno. Adaptar el motor Mercedes al chasis congelado del proxy de este 2020 realizando solo las modificaciones imprescindibles con el objetivo de no gastarse toques que pudieran ser necesarios para mejorar otras áreas de la máquina. Bueno, desde la escudería McLaren consideraron el coste de esta prueba, así como la problemática logística que parece plantear y no le hicieron ningún tipo de beneficio. Mientras que en otras oportunidades este asiento fue subastado o se le dio kilómetros al corredor de simulador para que pudiera tener una mejor correlación. En esta ocasión no se dio visto idóneo, añadiéndose que esto va a obligar al conjunto inglés a estar en la isla de Yaza hasta el día 16 de diciembre. Bueno, como sabemos la escudería McLaren también confirmó que no estaría a favor por ningún cambio de regulación acerca de estas pruebas que fueron aprobadas solo para los jóvenes competidores en las discusiones iniciales del reciente mes de marzo. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.